hola a todos bienvenidos a splash magazine este canal en el que vais a tener ya sabéis y siempre tenéis noticias de videojuegos noticias de cine y noticias de tecnología bueno pues ahora nos vamos con los videojuegos llega el fin de semana y tenemos que contar esas noticias que todavía no hemos contado y que no podemos dejar de contar en fin no os rayo más empieza games splash y bien comenzamos con la primera noticia y es que hace poco casi va a ser un mes desde que salió ps vita en españa y es que el mercado de las portátiles pues cada vez es un mercado que se utiliza más vale se están incluyendo muchas cosas en este tipo de vídeo consolas pero lo último que ha saltado ha sido una gran noticia y es que se ha confirmado la salida de esa o consola portátil de la marca neo geo muy atentos a esta noticia que a todo jugador le va a encantar la portátil de neo geo de la que tanto se ha hablado ya es oficial desde que empezó el año se habló mucho de esta vídeo consola portátil pero ahora snk play more por fin lo hace oficial en su página web incluso confirma su lanzamiento en europa esta consola cuenta con la licencia oficial de snk play more y su lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de este mismo año además incluirá 20 juegos de la consola neo geo eso sí en una memoria interna de la consola incluyendo títulos como el famoso king of fighters 94 metal slug o el conocido samurai showdown la marca que se encargará de distribuir en europa esta consola es blaze en cambio los usuarios americanos comprarán la consola gracias a la marca tomo curiosamente todavía no se ha anunciado la distribuidora asiática de momento sabemos que esta consola tendrá una pantalla lcd de 4,3 pulgadas y 2 gigas de memoria en los cuales estarán grabados los 20 títulos de neo geo además permitirá el uso de tarjetas de memoria del tipo sd en cuanto a la botonera nos encontramos con los botones estándar de la consola original el a b c y d además de la típica cruceta así como un botón de estar otro de menú y cuatro botones laterales dos en cada lado superior de esta videoconsola también incorpora una salida de vídeo y audio para conectarla a nuestra televisión en cuanto a la lista de los juegos que aparecerán en la memoria de la consola es la siguiente world heroes ultimate 11 top players golf sengoku nam 1975 omulation nation last resort king of monsters frenzy fever lip fatal 40 special the art of fighting super sidekicks big bowling metal slug magical lord baseball star professional samurai showdown the king of fighters 94 y fatal fury en cuanto al precio de la consola de momento no se sabe nada pero sabemos que cuando la marca place distribuyó la videoconsola mega drive de una manera similar el precio no era muy alto así que no nos asustemos por rumores como los que sonaron en los que un usuario decía que pagaría hasta 500 dólares por esa consola lo que la gente tradujo en que la consola costaría dicha cantidad cosa que ya se ha desmentido lo dicho amantes de la consola neo geo amantes de la nostalgia preparad dinerito porque sale una nueva portátil de neo geo es sin duda alguna uno de los juegos de los que más se habla es de kit y caro surprising ese juegazo de nintendo 3ds que dentro de muy poquito lo vamos a tener en nuestras manos bueno pues hay una nueva noticia acerca de este juego aquí la tenéis muchos se ha hablado de kit y caro surprising pero es que el juego lo merece es una de las grandes promesas de nintendo 3ds se le cataloga como el mejor juego que aparecerá para esta consola nintendo nos muestra nuevas imágenes del atril que se incluye con el juego kit y caro surprising muchos diréis y para qué queremos otro atril si ya tenemos el atril de carga que viene con la consola nintendo 3ds pues la diferencia es que este nuevo atril que nos incluye el juego tiene más ángulo y ha sido diseñado para poder jugar con las dos manos en mejor posición dejando la consola sobre la mesa pero este atril también lo podremos comprar por separado bueno eso más bien los japoneses porque en nuestro continente todavía no se ha confirmado nada si se compra por separado en japón su precio será de unos 800 yenes que equivalen a unos 7 euros por último recordar que este juego llegará el próximo 23 de marzo y unas semanitas lo que queda para que disfrutemos todos de resident evil operation raccoon city yo ya tengo mi copia reservada tú la reservado bueno pues yo que tú lo haría porque hay dlcs y cositas de regalo por reservar este juego pero la noticia que voy a dar ahora es una noticia también sobre dlcs pero mira mejor que la veáis vosotros hay muchos juegos de los que no paramos de hablar en estos días uno de ellos resident evil operation raccoon city y hay una nueva noticia en cuanto a este juego el próximo 11 de abril los jugadores de este juego tendrán la posibilidad de descargar de manera totalmente gratuita muy importante a este detalle la misión us spec ops en la que podremos encarnar para luchar contra el virus te a uno de los siguientes miembros del equipo de operaciones especiales tweet de hay harley willow shona o party girl este contenido descargable estará disponible tanto para los usuarios de xbox live como para los de playstation network y para ambos además en la misma fecha el juego estará disponible para xbox 360 y playstation 3 el 23 de marzo ya nos queda tan solo una semanita mientras que los jugadores de pc tendrán que esperar un poquito más hasta el 18 de mayo para disfrutar de este gran título de la saga resident evil los jugadores de xbox no pueden quejarse en cuanto a shooters pero es que los jugadores de playstation 3 pueden estar bien contentos en cuanto a juegos de plataforma pues se ha anunciado un nuevo título en este caso un recopilatorio de los mejores juegos de ratchet and clank hace poco apareció la trilogía de jack and daxter en alta definición para playstation 3 pues muy atentos porque ahora se sabe que la trilogía de ratchet and clank también aparecerá en alta definición en el mes de mayo tras aparecer en la lista de lanzamientos de amazon francia ahora una página web belga de videojuegos confirma que sony lanzará este título ratchet and clank trilogy que saldrá en formato físico para playstation 3 el próximo 16 de mayo este pack incluirá los tres primeros juegos de la saga que recordamos que eran ratchet and clank ratchet and clank totalmente a tope y ratchet and clank punto arsenal a tope en cuanto a algunas características técnicas podemos decir que el juego correrá a 60 cuadros por segundo y será compatible con televisiones 3d en cada juego se incluirán los famosos trofeos y los nuevos modos multijugador con esta gran noticia no podemos más que decir que playstation 3 cada vez está más apoyada en el género de las plataformas es la mejor videoconsola de la nueva generación para jugar a juegos de plataformas una pena que xbox 360 no pueda gozar del mismo privilegio en la nintendo wii por supuesto están los mario galaxy como juegos estrellas de plataforma pero no tenemos ningún título más como en playstation 3 y ahora nos vamos con una curiosidad en cuanto a resident evil 3 nemesis ya sé el juego es muy viejo vale pero como amante de esta gran saga resident evil quería dar esta noticia y es que bueno pues ha surgido una historia bastante curiosa sobre lo que realmente iba a ser este juego y lo que terminó siendo y además toca temas como resident evil 4 y lo que ocurrió con ese primer intento de resident evil 4 muy atentos a resident evil 3 nemesis y lo que pudo ser y ahora vamos a hablar más que de una noticia de una gran curiosidad y es que parece ser que resident evil 3 comenzó como un spin-off y asugisa kawamura miembro del desarrollo de resident evil 3 nemesis comentó que cuando empezaron a trabajar en este título tenían algo totalmente diferente en mente pero la llegada de un nuevo hardware playstation 2 desvió estos planes de capcom kawamura nos dice que el juego estaría situado en un crucero de lujo y el argumento sería en torno a hank intentando recuperar una muestra del virus g en cuanto a la jugabilidad del título no sería la de los resident evil clásicos pero qué sucedió con todo este proyecto a mediados de 1998 se dieron cuenta de que no llegarían a tiempo para lanzar este proyecto en playstation y tampoco había tiempo para convertirlo a la playstation 2 así que no tuvieron más remedio que acudir a un equipo de escasa experiencia bajo la dirección de kasuhiro aoyama que fue quien convirtió todo ese proyecto en lo que hoy conocemos como resident evil 3 nemesis mientras tanto el otro equipo se encargó de resident evil 4 originalmente la historia iba a consistir en una crónica de la huida de raccoon city tampoco jill valentine iba a protagonizar este juego después se decidió que sí y tampoco querían destruir la ciudad de raccoon city como sucede al final de resident evil 3 cuando kawamura terminó resident evil 3 se unió al equipo de resident evil 4 pero muy atentos porque no es resident evil 4 tal como lo conocemos hoy se trataba de otro proyecto que al final terminó siendo débil my cry impresionantes estas curiosidades sobre los juegos de resident evil y en este caso hablamos de los personajes de lego y es que si es cierto que tienen unos juegos muy divertidos se está distribuyendo por ahí ya el nuevo trailer de lego batman 2 si te gustan los divertidos juegos de lego no te puedes perder lego batman 2 dc superhéroes hablamos de la secuela de lego batman el videojuego y se pondrá a la venta este verano para xbox 360 playstation 3 nintendo wii pc nintendo ds nintendo 3ds y playstation vita vamos para todas las plataformas en esta ocasión podremos manejar a diversos superhéroes de dc comics como superman wonder woman o incluso linterna verde a la vez que nos enfrentamos a villanos como el ex luthor el joker mientras ellos intentan destruir gotham city el sistema de juego es igual que el de lego donde se premia el juego cooperativo podremos explorar nuevas áreas en gotham city utilizando vehículos como en este caso el bat móvil o el batwin además dispondremos de nuevos gadgets y trajes como el power suite de batman o el hazard canon de robin ya podéis ver en la red las primeras imágenes de este nuevo tráiler de lego batman 2 me habéis pillado ahí escuchando música porque vamos a hablar de música y en este caso de final fantasy y ese concierto para celebrar el 25 aniversario de la saga final fantasy esa saga tan carismática de la compañía squad enix amantes de la gran saga final fantasy y sobre todo amantes de la música y si encima os gustan las dos cosas estáis de auténtica enhorabuena pues ya están a la venta las entradas para el concierto que se celebra con motivo del 25 aniversario de final fantasy así es la saga final fantasy cumple este mismo año 25 años el concierto distant walls con la orquesta filarmónica real junto a su coro se celebrará el próximo 2 de noviembre las entradas varían de precio tenemos a partir de 25 libras hasta 135 en el pase vip además los que consigáis entradas de pase vip tendréis derecho a conocer al compositor de la mayoría de temas de la saga de rol de square enix nobuo uematsu también podréis conocer a arnie rod el director de este concierto nos vamos de concierto con final fantasy y esto ha sido todo por hoy en cuanto a las noticias de videojuegos os dejo el fin de semana para que disfrutéis para que lo paséis bien y os dejo espero que os haya dejado bien informados nosotros volvemos el lunes con más noticia mientras tanto disfrutar de este fin de semana y os veo aquí el lunes en splash magazine